El pequeño de dos años tuvo que ser hospitalizado de emergencia la semana pasada Isabel Madow, foto, Instagram, Isabel Madow, Isabel Madow vivió momentos de angustia por culpa de su pequeño. La conductora compartió a través de redes sociales lo que le pasó a su hijo de dos años quien se puso malito y lo tuvo que llevar al hospital de emergencia la semana pasada. A mi bebito Bambam le agarró una bacteria posiblemente de un parque y empezó la pesadilla, empezó con mucho vomito a las 6 de la mañana del lunes 21 de enero, por lo cual tuve que ir a urgencias y ya no nos dejaron salir, mi bebé estuvo internado hasta ahora. Gracias a Dios ya pasó el susto y ya está estable, se hizo, escribió junto a una foto del pequeño la también actriz agregó que estuvo todo el tiempo al pendiente de su pequeño, y que se la pasó en vela y sin comer para que al niño no le faltara nada. Mi bebé es muy fuerte y nunca se enferma lo cual ayudo mucho a su recuperación, aún está en observación y con mucho amor y cuidados en unos días ya estará bien, ya nos dieron de alta y estamos en casa gracias a Dios estable y recuperándose. Dios con nosotros Te puede interesar, Isabel Maddow enloquece a sus fans con su retaguardia en ceñidos, leggings, beauties, posto en Instagram, gracias a todos los que se preocuparon por nosotros, que estuvieron al pendiente y nos mandaron su amor y bendiciones. A mi bebito Bambam le agarró una bacteria posiblemente de un parque, no por comer algo sino porque los bebés y niños juegan en los juegos y corren y tocan el piso. Yo siempre le limpio sus manitas todo el tiempo pero son niños es imposible evitarlo y bueno pues el lunes a las 6 de la mañana empezó la pesadilla, cansado cara de náuseas somnoliento, empezó con mucho vomito a las 6 de la mañana del lunes 21 de enero. Por lo cual tuve que ir a urgencias y ya no nos dejaron salir, mi bebé estuvo internado hasta ahora, gracias a Dios ya paso el susto y ya está estable, mi bebé es muy fuerte y nunca se enferma lo cual ayudo mucho a su recuperación, aún está en observación y con mucho amor y cuidados en unos días ya estará bien, ya nos dieron de alta y estamos en casa gracias a Dios estable y recuperándose. Esperándose. Dios canosotros. Por Elizabeth García.